Cuerpos en llamas, rostros de desespero clamando ayuda, un carro cisterna ardiendo y varias decenas de gentes a su alrededor en procura de gasolina para su venta y así reunir unos pocos pesos. Un incendio imprevisto, así como la muerte que sorprendió en primera instancia a siete de quienes acudieron tras el combustible que remediaría por unos días su miseria, dejando a medio centenar más con graves quemaduras, de tal nivel que varios de ellos dieron con su humanidad en centros clínicos de Barranquilla y hasta de Bogotá. La muerte en algunos más no será sorpresa. El suceso de dolor y muerte, acaecido el lunes 6 de julio en el corregimiento Tazajero, municipio de Pueblo Viejo, ubicado sobre la Ciénaga Grande del Magdalena, pudo suceder en cualquiera de los cientos de municipios y corregimientos que sufren las consecuencias de un modelo de desarrollo que destruye las potencialidades con las que cuentan. Todo ello tras una mirada nacional centralista empotrada en Bogotá y el interés de lucro de los ricos de la región. Décadas atrás, cuando el calendario aún marcaba los años 40 del siglo XX, los pobladores de la Ciénaga Grande pescaban decenas de miles de toneladas y surtían con el fruto de su labor a buena parte del país. Incluso lo exportaban. Pero en los años 50 llegó el mal llamado desarrollo que contuvo el flujo del agua del mar, producto de la construcción de la carretera que comunica a Ciénaga con Barranquilla. Una década después completaron el desastre con la vía Palermo-Sitio Nuevo-Salamina, marginal del río Magdalena, que rompió el flujo hídrico entre este río y el complejo lagunar. Desastre que además arrasó a lo largo de 30 años con 25.400 de las 52.600 hectáreas de bosque de manglar con que contaba esta importante composición de lagunas y bosques, que terminó por ser reconocidas como reserva de la biosfera por la UNESCO en el 2000. Y dos años antes como parte de los humedales Ramsar o de importancia internacional, en especial como hábitat de aves acuáticas. Los males que padecen sus pobladores, que los fue empobreciendo y llevando a situaciones de miseria como las que hoy padecen, se acrecentaron con los desvíos de los ríos como Aracataca, Sevilla y Fundación para cultivos de palma, banano, arroz, ganadería y para irrigar diques ilegales con el fin de abastecer del vital líquido a haciendas. El vertimento sin tratamiento de las aguas residuales de todos los municipios aledaños a la Ciénaga también aporta a su contaminación, salinidad y muerte. El interés del capital, de los hacendados, de los terratenientes mata al de los artesanos, pescadores de atarraya, pequeños cultivadores, comerciantes al por menor. A lo largo de décadas, los gobiernos departamentales y municipales no han actuado ante el robo de la Ciénaga Grande por parte de quienes la han desecado y quemado sus manglares para cambiar el uso del suelo, ganando tierra para la agricultura, la ganadería y para construir puertos para facilitar la concreción de sus intereses. Todo ello seca la Ciénaga, la ahoga por falta de oxígeno, arrasa con los peces. Hay que recordar que en esta Ciénaga se reproducen decenas de especies de peces que luego avanzan río arriba y de cuya pesca se benefician decenas de miles de familias a lo largo de su cuenca. La pobreza que motivó a que decenas de personas corrieran a llevarse la gasolina del cisterna accidentado no es casual. Tiene sus raíces, como las tiene a lo largo del país donde un modelo de desarrollo centralista, antinatural, centrado en los intereses de terratenientes, comerciantes, industriales y políticos, ha terminado por arrasar con las potencialidades de un país de regiones, con particularidades naturales, culturales, geográficas y humanas, que deben ser retomadas y potenciadas para construir una economía al servicio de la inmensa mayoría que padece los efectos de los malos gobiernos. Y para situarnos como país en la senda de enfrentar y saber contener el cambio climático que amenaza con limitar la vida sobre nuestro planeta.